¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vengo Tiny! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dejado el dedito Seis, siete, ocho, nueve, diez Travesuras otra vez Con su bonita Siempre un besante para un pez Que lindo es Con sus manos y sus pies Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dejado el dedito Seis, siete, ocho, nueve, diez Travesuras otra vez Por aquí, por allá No deja de jugar A todos divertirá Con sus juegos sin parar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ha llegado el bebrito Seis, siete, ocho, nueve, diez Travesuras otra vez No descansará A la hora de jugar Y si es que no lo ves Se escondió bastante bien ¡Jajaja! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ha llegado el bebrito Seis, siete, ocho, nueve, diez Travesuras otra vez Travesuras otra vez ¡Jajaja! ¡Jajaja! oigamos Su risa Una hermosa De alegría Tanto por aprender Es el tiempo de going Si quieres algo di por favor, por favor, por favor Si quieres algo di por favor, por favor Cuando quieras jugar un juego dile a mí Juega conmigo cuando quieras jugar un juego di por favor Cuando quieras comer algo di mami Tengo hambre cuando quieras comer algo di por favor Si quieres algo di por favor, por favor, por favor Si quieres algo di por favor, por favor Si quieres algo di por favor, por favor, por favor Si quieres algo di por favor, por favor Cuando quieras beber algo di papi Tengo sed cuando quieras beber algo di por favor Cuando quieras jugar un juego dile a Leo Juega conmigo cuando quieras jugar un juego di por favor Si quieres algo di por favor, por favor, por favor Si quieres algo di por favor, por favor, por favor Si quieres algo di por favor, por favor Cuando tengas que ir al baño dile a Mía Debo hacer pis cuando tengas que ir al baño di por favor Cuando quieras ir a dormir di mami Tengo sueño cuando quieras ir a dormir Dime por favor, por favor Si quieres algo di por favor, por favor, por favor Si quieres algo di por favor, por favor Bebé giborancho Baby giborancho Chuchu abuela tiburón Chuchu chuchu abuela tiburón Abuelo tiburón Chuchu chuchu abuelo Chuchu chuchu abuelo Tiburón chuchu chuchu abuelo Tiburón Asaltar chuchururu churu Corre rapido chuchururu Corre rapido chuchururu A bailar chuchururu Se acabo chuchururu Corre rapido chuchururu Picaboo, picaboo Te busco o te encuentro Te busco o te encuentro Picaboo, picaboo Picaboo ¿Dónde está mami? ¿Dónde está mami? Picaboo, picaboo Picaboo Te busco o te encuentro Picaboo, picaboo Picaboo Picaboo, picaboo ¿Dónde está mami? Picaboo, picaboo Te busco o te encuentro Picaboo, picaboo Picaboo, picaboo Picaboo, picaboo ¿Dónde está Leo? ¿Dónde está Leo? ¿Dónde está Leo? Picaboo, picaboo Picaboo, picaboo Te busco o te encuentro Picaboo, picaboo Picaboo ¿Dónde está papi? ¿Dónde está papi? ¿Dónde está papi? Picaboo, picaboo Te busco o te encuentro Te busco o te encuentro Picaboo, picaboo Picaboo, picaboo Picaboo Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad Las puertas del autobús Se abren y cierran Se abren y cierran Se abren y cierran Se abren y cierran Las puertas del autobús Se abren y cierran Por la ciudad El claxon del autobús Hace pipipi 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 El claxon del autobús Hace pipipi Por la ciudad Los limpia para brisas Hacen zip, 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 zip Zip, 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 zip Los limpia para brisas Hacen zip, zip, zip Por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo Por la ciudad La mamá en el autobús hace La mamá en el autobús hace Por la ciudad Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Calma bebé, no llores más Yo te compraré un ruiseñor Si el ruiseñor no llega a cantar Mami, un anillo te va a comprar Si el anillo se torna el autor Entonces un espejo te compraré Si el espejo se llega a romper Una cabra yo te conseguiré Si la cabra no se quiere mover Un toro con carreta yo te traeré Y si se llega a la volcán Un perro mami te va a comprar Un perro mami te va a comprar Sigue siendo el niño más bello que hay Que le pasa a mi niño, niño, niño Que le pasa a mi niño, ponte bien Tu nariz roja gotea Gotea, gotea, gotea Tu nariz roja gotea Ponte bien Estás cansado y estornudas Estornudas, estornudas Estás cansado y estornudas Ponte bien Es hora de tu medicina Es hora de tu medicina Es hora de tu medicina Ponte bien El niño está durmiendo Duerme, duerme Duerme, duerme Tu nariz roja gotea 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 gota Despierta, despierta, despierta El niño se despierta Vuelves a dormir